Y recuerde que cualquiera aquí no te va a poder pasar, pero no le puede ser más modesta y al amar que le dejo. Haz de beso, oiga, complaciendo, complaciendo por aquí, te paso. Y este tema dice, haz sin amerito, oiga. Un domingo a Modesto encontré, por las calles lucidas de Iguala, y me dijo me vine a pasear. En un tren, desde Tepecala. Ay, modesta tan linda y hermosa, que ella a mí me robó el corazón. Ay, el tarde platiqué con ella, y me dijo mañana me voy. Con las señas que te voy a dar, en mi casa debes encontrarlas. Tiene impresión, garante al de acero, y un letrero de moda estallada. Otro día, por la mañana, vino el tren y modesta se fue. En un barro veloz por la vía, yo pensando en su amor me quedé. Otro día, por tierra me fui, muy temprano llegué a Tepecala. Lo primero que voy encontrando, fue un letrero de moda estallada. En los marcos que tenía la puerta, ahí estaba modesta sentada. Rancherito, ¿para dónde vas? Soy la misma que viste en Iguodalá. Ella misma pronunció a sus padres, con muchísima amabilidad. Hay tu nombre que busca trabajo, usted dice papás y de edad. Ando y dile que pase pa' adentro, sus facciones quiero conocer. Unos vienen buscando trabajo, otros vienen buscando mujer. Con tres días que estuve en su casa, ella a mí me robó la insistencia. Y molesta de ser mi mujer, mientras Dios me conceda licencia. Que bien, y luego de todo el mundo… Seleccionamos a cantar, salvo de los rieleros. Esto es si no le digas a nadie amor fracasado. Aquí seguimos terreno norteño de Nulturicato, Michoacán, para todos ustedes por aquí en Santa Ana, California. Emigo… Salve pues, seguimos avanzando echando el calor a los misto, cómo no está bajando la gente. En el momento del sexto, en la California, Diego. Salve! Con el alma en brazos Me resigno a perderte Con el alma Machita ya mi vida No te importe que llore No te importe mi amor No le digas a nadie Que oramos los dos No le digas a nadie Que me amaste en la vida Guárdate este secreto Por el bien de los dos Que no sepa la gente De un amor fracasado Que no sepa la gente Que oramos los dos Ya me voy de tu lado Para siempre en la vida Ya me voy fracasado Arrastrando el dolor Quise ser de tu vida Una eterna ilusión Pero tú no Lo hiciste y escojiste lo peor No le digas a nadie Que me amaste en la vida Guárdate este secreto Salve es compito Dos temas pegaditos Seguimos